Tengo un amor tan bello Y tenemos los dos la bendición del cielo Tienes este amor de dulzura infinita No sabe de dolor y en mi alma palpita Porque al llegar la noche nos besamos Y soñando quedamos sin querer despertar Porque al llegar la noche nos besamos Y soñando quedamos sin querer despertar Tengo un amor, tengo un amor tan bello Un amor tan inmenso aquí en mi corazón Divino amor, ilusión y ternura Eres toda dulzura, eres mi inspiración Tengo un amor, tengo un amor tan bello Un amor tan inmenso aquí en mi corazón Gloria a Dios de ser lo que yo anhelo Si tenemos los dos la bendición del cielo Y es este amor de dulzura infinita No sabe de dolor y en mi alma palpita Porque al llegar la noche nos besamos Y soñando quedamos sin querer despertar Porque al llegar la noche nos besamos Y soñando quedamos sin querer despertar Tengo un amor, tengo un amor tan bello Un amor tan inmenso aquí en mi corazón Digno amor, ilusión y ternura Eres toda dulzura, eres mi inspiración Y soñando quedamos sin querer despertar Y soñando quedamos sin querer despertar Y soñando quedamos con la noche nos besamos Y soñando quedamos sin querer despertar Gracias por ver el video.